Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un arroz con leche, casero y fácil, al que le añadiremos un truquito para que nos quede más cremoso. Comenzamos. En una cazuela o en una olla amplia, vamos a poner un litro de leche entera. Después añadimos 100 gramos de arroz. A continuación añadimos un trozo de cáscara de limón, un trozo de cáscara de naranja, dos ramitas de canela y lo calentamos todo mientras lo movemos constantemente. Con los trozos del limón y de la naranja llevaremos cuidado de no poner la parte blanca que nos amargaría el arroz con leche. Tenemos que ver que la leche humea, pero que no hierve y si lo hace, que lo haga a borbotones muy suaves. Pasados los 5 minutos de cocción, vamos a remover todo. Vamos a ir repitiendo este paso cada 5 minutos y así veremos poco a poco como el arroz va creciendo. Va absorbiendo la leche y cada vez está más huevo. Pasados 40 minutos y recuerda, remueve cada 5, vamos a añadir los 70 gramos de azúcar. Pasado el tiempo y ya con el arroz bien blandito, vamos a retirar todo lo que habíamos añadido antes. La cáscara de limón, la cáscara de naranja y también las ramitas de canela. Ahora apagamos el fuego y le añadimos el toque final, unos 10 gramos de mantequilla. Esta le va a añadir mucho sabor a todo el arroz con leche. Una vez que se haya integrado, vamos a dejar reposar durante 10 minutos para que se temble un poco. Pasado el tiempo, ya podemos pasar el arroz a los recipientes de nuestro gusto. Aún tiene que espesar más, pero aquí ya se nota bastante la cremosidad que tiene este superarroz con leche. Con las cantidades aquí dadas, saldrán como unas 4 raciones individuales. Una vez que hayamos llenado los cuencos, los vamos a decorar. Si quieres, puedes poner un trozo de canela de los que hemos utilizado para infusionar en la leche. Esto es opcional, pero lo que sí debes hacer es espolvorear con un poco de canela molida, la cantidad al gusto. Hecho todo esto, mételo en la nevera y déjalo enfriar ahí durante toda una noche. Y al final tendremos este fantástico arroz con leche. Si te ha gustado, dale al pulgar arriba, pon un bonito comentario, comparte con tus familiares y amigos y suscríbete, es totalmente gratuito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!